Buenos días, bendiciones familia, feliz lunes, súper feliz y contenta de poder conectar con todos ustedes a través de Telemicro Internacional y Digital 15, hoy más cargados que nunca. Así es, gracias por el favor de la sintonía, enlazamos a través de Telemicro Internacional con el resto del mundo, hoy una hora completa de información, chismes, noticias para compartirla con todos ustedes, así que gracias por el favor de la sintonía. Y adivinen, adivinen, una que decidió cambiarse el color de los ojos, ya yo, atención país, ya me cansé de estos ojos casi negros, ya yo voy a tener que cambiarme también y ponérmelo verde casi azul. Eso lo hace una gente insegura, una gente que no se ve bien con su físico, siempre con pejadas. Y sabrá que hay unas repercusiones que eso trae a 5, 6, 7 años. Estoy hablando de Yailin, la más viral, que decidió cambiarse el color de los ojos. Porque ella dice que ya, hace mucho que tenía la intención de esto y además lanzó un nuevo tema, pero vamos a ver lo que dice Yailin y agradece justo cuando aparece, luego de este procedimiento que me cuentan que costó unos 15 mil dólares, fue realizado en la ciudad de Miami. Y ella estuvo por allá porque ella tenía esa intención, así como Omega se lo hizo, se lo hizo, creo que Samizoso también se lo hizo. Dios mío, cuánta gente ha complejado en este medio. Vamos a ver cómo ella reapareció luego de esto. Donde yo me lo hice, no sé de dónde otra gente, donde yo me lo hice, vaya sin miedo, pague su cuartierazo. Yo tenía unos ojos hermosísimos, Dios me lo bendiga, tú me lo dio, Dios y saludable. Pero, el otro día me puse unos ojos gris y dije, qué lindo se me ve los ojos, se me ve como un ojo de gato. Entonces dije, pero lo pensé muchas veces, costó 12 mil. No, no tiene ningún riesgo, yo estoy normal, yo estoy súper normal, tengo dos a mitad de que se lo hicieron desde que eso comenzó. Y yo tenía miedo, por eso el pegué, pero yo me lo hice. Según lo que veo, y esto es bajo la especulación porque no voy a asegurar que sea así, pero veo mucha publicidad de donde ella se lo hizo. A mí me parece que es un intercambio y yo soy una persona que yo con la vista, eso es algo muy delicado para yo poner en manos de cualquier persona. Primero este procedimiento, aunque digan que no, tiene sus riesgos. No, es vacío, claro. No hay cosas más peligrosas que la retina. Y a mí me parece que no le queda bien. A mí me parece que no, y no es envidia. Ella está feliz pero le queda muy artificial, parece que está en Halloween. Mi opinión al respecto es que Yailin, tu dinero es tuyo, mi amor, tu dinero es tuyo porque yo sé que es lo primero que van a decir. Pero habiendo tantos lentes de contactos, ¿por qué atentar contra la vista? Te hagan muy cegas por su lente. ¿Por qué atentar contra tu vista, que es algo tan importante y que a largo plazo yo sé que eso puede traer problemas? Y además, es que mira, estamos viendo la imagen y vemos una Yailin que parece, no se ve natural. Parece, señores, ustedes no saben si ha quiso ser rubia toda la vida, es un complejo de que ha quiso ser rubia, ahí está, con sus ojos. Sí, puede ser. Puede ser, hay gente que tiene complejo. Hay gente que se hace esclavo tanto a estos procedimientos de belleza, de cambiar su físico, que después se joden. Tanto la gente comienza con eso, a cambiarse cosas, a cambiarse cosas. Sí, porque están conformes con su físico y su forma. El mulato dominicano se ve espectacular donde quiere y la gente quiere verse como más blanca, más nórdica, como con esos rasgos así nórdicos. Pudiera ser también, chicos, porque vi que Lady Ortiz, que es la manejadora de Yailin a nivel de fotografía, de estilismo, y hemos visto que ha sido la que ha implementado nuevos conceptos en Yailin, también se cambió el color de los ojos. ¿Pudiera ser esto una recomendación de parte de ella? Mira, que mucha gente yo vi en la red que decían que tal vez esto sería una noticia para llamar la atención y que esto serían unos lentes de contacto. Bueno, usted tiene que dar demasiada importancia eso. Y que ella no... Por mí yo lo voy a cambiar negro, azul, rojo, quításelo. Casi si a mí no importamos con la autoinformación. Vamos con la autoinformación y si una... Me pongo un lente de contacto, ya que quiero. Y no, si tuve mala experiencia, no quiero. Te lo pusiste a la mujer. Y me dormí con ella al otro día, me descariciero. Casi ciego. Llegué en un rancho a la calle en aquellos años, es como en el 2000. Te lo pusiste color azul. Y tuve que coger un rap al otro día para... Para el amor, fue muy fuerte. Después de eso lo inventamos. Se metió una arriba, otra aquí, y esto fue una locura. Quédate, Vica. Vica, papi. Javi quedó a... A ver. Vamos con las informaciones y una que parece que tuvo un tropiezo llegando al aeropuerto de México, porque la prensa es bastante incisible, le cayó atrás y ella lamentablemente, bueno, con la edad ya tropezó. Fue Alejandra Guzmán, mire ahí el estrellón que se dio en el pista. Ay, qué escándalo. Sí, se fractura a tres huesos, ya tú sabes. Pero ella está huyendo a la prensa, sabiendo que en México cómo son los medios. Ay, pero que en México son hostigantes, Javi. Sí, pero todavía está tocando el juego. O sea, a tantos años que tienen en México, vale. Están corriendo. Rodó como una cualquiera. Pero un drama que están haciendo, mira. Ay, mira, mira, tenemos un dolor en los huesos, en las rodillas. O que salen a propósito. También pudieran. Porque tú no sabes, son capaces de cualquier cosa. Sí, nadie se cae así. Pero acuérdate que ella, a diferencia quizás de otras personas que se pueden caer y levantarse, ella tiene muchas operaciones de los glúteos que le retiraron todo ese biopolímero que estaba encapsulado. Y quizás ella puede tener algún malestar. Ella iba saliendo, entonces vio a la prensa y le corrió. Y salió como corriendo. Salió como Félix Sánchez corriendo. Se salió corriendo, entonces se cayó. Rodó. No se cayó, Rodó. Señores, así deberá pasarle a mucha gente. Aquí. No, no le deseo el mal a nadie, pero hay gente que... Ay, Moisés, tú estás diciendo que tú quisieras que... No, 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 digo, no, digo, digo, hay gente en estos medios de aquí de República Dominicana, no le deseo a Alejandra Guzmán, no, no le deseo a Alejandra Guzmán. 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 Y que no se levanten. Ay, no, hijo, ¿por qué? Hay gente que son muy malagradecidas, mezquinas, gente que son, que tienen un corazón negro. Y aquí la está tirando de pronto. Que tiene un corazón negro. Tú lo sabes que hay gente así. Sí, pero hay gente en medio. Y tú lo sabes que hay mucha gente malagradecida. Pero ahí vino con ese veneno, Ale. Desde que hubiera vivido. ¿Qué habrá vivido? Cuando viene a la prensa, ¿sabes cómo la ven a la prensa? Y tú lo sabes, mira cómo la ven. Así. Así la ven. Pero son los que le dan importancia a ese tipo de cosas. Ya lo saben. Yo lo veo mejor que no lo veo. Y por mí también. Para mí que tan bueno. Miren. Ese tipo de personas que ven la prensa así, respectivamente, deberían caerse. Ah. Seguimos, Mirka. Bueno, pasamos a otras informaciones. Y el tema que voy a tocar ahora, chicos, quiero manejarlo con mucho respeto porque se trata de la madre de Amelia Alcántara. Y es que... Y se trata también de una compañera. Sí, exactamente. Compañera. Ella habla de Sandra Verlocal. Ah, yo pensaba que tú decías que Amelia era compañera mía. No, de Sandra. Sí, digo la madre porque la madre fue la que dio las declaraciones. Y quiero manejarlo con respeto y por Sandra también. Y es que una llamada concedida del programa de Obandi, Altagama Contenido, la madre de Amelia Alcántara sale del anonimato y decide romper el silencio y dio unas fuertes declaraciones. Así que veamos el contenido. Bueno, una situación, un tema muy delicado. No sé por qué. Y hay que... La figura es uno, ¿verdad? Y es Amelia en el medio. No sé por qué su madre tiene que salir y hablar de este tipo de cosas. Imagino que Amelia se siente un poco molesta porque no es prudente que la madre salga a decir cosas que su hija le haya dicho. Así vi el hermano de Amelia también referirse al tema y entiendo que la figura pública... Yo entiendo algo. Y con todo el respeto a las madres porque yo siempre digo que cuando se tiene que ver con esto de las madres uno tiene cuidado a la hora de opinar, a la hora de uno emitir un comentario, de decir algo. Y lo que pienso es lo siguiente. No debieron hacer esta llamada. No debieron hacer esta llamada por la simple razón de que Amelia, aunque ha expuesto en sus redes sociales, la madre de Amelia no es ni panelista, ni es parte del entretenimiento. Y nunca lo hemos escuchado en este tipo de cosas. Y cuando tú le preguntas a una madre, ya tú le estás abriendo a la puerta que la critiquen. Porque esta señora... ¿Qué es su hermano? Es el hermano de Amelia que está a un lado de Obadi, que es pastor, trabaja y como panelista en el programa Obadi. Que no te lo tengo como pastor, la mano es farándula. Él está ahí, pero lo que yo veo mal es esto, de que no debieron de hacer la llamada. Segundo, ella ahí menciona a Sandra Berrocal. Hay cosas que es mejor mantenerlas al privado. Con tono jugador. Sea verdad, sea mentira. ¿Por qué? Porque ella aquí está mencionando un nombre a una persona que si Sandra responde y Amelia entra sin filtro, va a tener un problema de dos personas que van a trabajar en el mismo espacio. Desde antes de entrar. Porque ella aquí, la mamá de Amelia menciona a Sandra y Sandra tiene ya la puerta abierta para responderle porque la mencionaron. Sí, una acción, una acción. ¿Qué dijo Sandra? No ha dicho nada. Sandra no ha dicho nada al respecto. No, no, pero antes de eso, de Nueva York, del programa, parece que había dicho algo y eso trae entonces el conflicto y el problema entre realmente, verdad, que es muy fuerte. También vimos a Yulay que hablaba sobre el tema. Yulay reaccionó en un comentario, vamos a colocarlo en pantalla para darle lectura. Mucha gente especula de que tiene que ver con esto de Amelia, vamos a colocarlo en pantalla. Lo tenemos. Ahí está. Gracias, papá Dios, por la madre que me diste, por mi padre, por mis dos hermanas y por mi hermano, centrados, mandándome en silencio bendiciones, no bloqueando en redes, orando por su hermana, que le dicen, sigue humilde y dando amor, que están claros que la arrogancia y la prepotencia no le gusta a Dios. Mi familia es la mejor. Wow. Mucha gente, este mensaje no menciona a Amelia, no menciona a su mamá. Se asumen. Se asumen, asumen de que esto fue para la madre de Amelia, por decir esto en un programa. Sí, yo estoy de acuerdo con Yulay, es cierto, la figura pública es uno, los familiares no tienen que involucrarse en este tipo de cosas y como tú decías, Moisés, ya pasar una línea, entonces el hecho de que la madre de Amelia ya se esté refriendo. Con tú que Amelia, Amelia ingresa al programa sin filtro. Ya ahí hay algo armado, un problema de familia, porque ya mira, ahí está la mamá involucrada. El hermano. Que no debieron involucrar. El hermano. No estoy de acuerdo que llamen a la madre, porque tiene que haber una señora que no es parte de los medios opinando de gente del medio. Y Moisés te aseguro de que Amelia no está de acuerdo con nada de esto, ni siquiera se lo preguntaron, porque la misma locución de la madre, cuando le preguntan si le pueden hacer una entrevista, ella dice que tiene que preguntarle a Amelia antes de ir a la entrevista, entonces me imagino que esta llamada fue sin el consentimiento de Amelia, que hay que destacar eso. Bueno, pasamos de información. Seguimos y hablamos de información y vimos las declaraciones que dio Michael Miguel Holguín, ¿verdad?, en torno a una entrevista con Tony Dandrade, donde hablaban del programa de Extremo Extremo, y él hablaba de la situación cuando estuvo como productor y director general de este canal el señor René Brea, que él dijo que sufrió una situación difícil, un bajón grande, pero lo que me sorprende a mí es que Michael, ahora que se refiere al tema, en ningún momento lo dijo, en aquel momento decía cosas distintas, cosas diferentes, cuando uno mismo hablaba en torno, enfrentaba a René, es lo de lo que no estaba de acuerdo, entonces me sorprendió que ahora, después que pasa casi un año, que Michael se refiere a este tema. Aquí lo dijimos hace unos meses que no se le quita el nivel de profesionalismo a nivel de producción al señor René Brea. De espectáculo, no de un canal de televisión. Pero creo que su error fue que él quiso venir a dirigir un canal y su apuesta fue a un público que no es el público de Telemicro, que es un público popular. Y cambiar lo que ya estaba hecho, lo que había dado resultado casi por 12 años, primero me acuerdo yo que se cambiaron los horarios, se cambió tres horas, al mes le cambiamos a dos horas, luego vuelve a tres horas, fue mucho cambio. Puede reestructurar, puede cambiar el canal. El canal de producción que no sabíamos si era para niños, si era para adultos, si era para elitistas, esto es popular, aquí no podemos que es público, el que no ha colocado aquí es el público popular, ¿verdad? Entonces hacían unos, digamos, como puertas, unas cosas que yo nunca estuve de acuerdo, pero nadie lo enfrentaba. Hubo una adivinanza como que era... Estaba solo, todo lo deseo que yo era marcado y nadie quería enfrentar a nadie. Entonces, porque yo soy irreverente, marcado, lo enfrenté, siempre, y que trabaja harto y quería irme de ahí. Por eso no he regresado más, ni voy a volver nunca más, prefiero a mí sin trabajo, mejor. Si me dicen mañana, aquí yo extremo, me quedo sin trabajo, porque yo tengo una visión, dije, no vuelvo a mi programa, o desde saca tú no puedes volver. Claro que no. Si yo estoy en el principio y tú me sacas y se lo permiten aquí, no voy a volver más. No, las innovaciones y los cambios son buenos. Innovación no jodea el programa, lo jodieron. No, yo sé, pero cuando son positivos y son cosas que conectan con la gente, nada conectó. Entonces ahora yo no, por eso no, me quedaron en el principio. Michael fue uno de los primeros callados, o yo no lo vi, yo tenía una reunión. Yo soy un soldado, Michael no dijo nada, entonces estaba bien la salida de nosotros. Entonces no. Mira, y mira, la realidad era siguiente, además de lo que dice Michael, hay que estar claros, de extremos un programa que ha tenido desde sus inicios un público más en Estados Unidos que en la misma República Dominicana. Que ya no lo tenemos. Entonces ha ido perdiendo ese terreno, porque se perdió el terreno, que lo está ahora Pachi, de una manera importante, haciendo un trabajo de traer esa esencia de extremos, con relación a los musicales, a la música típica. Es un proceso, un trabajo. Es un proceso. Las chicas extremas también están en un proceso ya que están adaptadas. De conexión. De conexión, están ya muy compenetradas. Hay que darle tiempo para el proyecto, porque es un programa insignia del canal. Pero estamos escuchando esa palabra, da tiempo de que él estaba aquí. ¿Cuántos años han pasado? Sí, pero que los cambios que hizo no dieron resultado ninguno. Pero que señores, también hay que estar claro en algo. Nosotros, lamentablemente, no somos dueños de ningún canal ni ningún programa. Nosotros estamos expuestos también a los cambios y a uno también a saber, en un momento, cuando te dicen, no te queremos aquí, también apartarte y sin llevar resentimiento. Y eso fue lo que yo hice. Sin ningún resentimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy estamos ahí, Alex y yo, haciendo un segmento. Y somos testigos de la producción. Nos requieren en días que muchas veces no nos toca. Y es porque nos necesitan. Pero nadie pensó eso al principio. Nadie lo pensó. La esencia del programa se rompió al querer mover fichas que han funcionado. Pero no fue lo malo, lo malo fue aquí, que nos permitieron. Y un público... Aquí nos permitieron todo eso. Y yo te dolios, a mí no me importa. Lo que pasa es que aquí, cuando llega una gente, lo mejor, yo tengo aquí todos los años el mundo, y pasó Piqui, pasó el otro, han pasado. Y cuando llegan todos los que ellos dicen es cierto, y quieren humillarte, y eso es lo que yo no permito, yo soy claro. Aquí a René llegó todo lo que René le hizo a la gana hacer con nosotros. Y todo muy bien. Y ahora, ¿por qué se van a buscar? Y no dio pie con bola nunca. Nunca dio pie con bola. Pero dije, no voy a 31, no voy a Nueva York, no voy a nada mientras estoy aquí. Y lo mantengo. Y la realidad es, uno defenderse de uno mismo. Sacó figuras estelares que le hizo creer que ya no estaba... Y dijo que ya era muy grande el programa, y en su casa. Fue él que le hizo creer que ya no podían estar ahí. Entonces, no, que no querían irse. ¿Ustedes recuerdan? Él no quería irse. Él dijo, no, ya esto le queda grande a ustedes. La sacó. Un programa que estaba bien, porque era de baratar. Jari, hay un programa para ti. ¿Quién es una gente? ¿Daleale? ¿Por qué quería sacarlo al principio? No, Moisés, es que es así, yo soy claro. Entonces, lo que me refiero es, es un poquito difícil uno mismo emitir... Él es el que llegó, quiso a joder con nosotros. Emitir una defensa de uno mismo, porque se ve mal. Pero lo que funciona... Que mucha gente decía si era una estrategia para destruir al canal. Mucha gente de la calle decía. Por ejemplo, tú ves a Alex, tú ves a Jari. A Jari Oremont no está en extremo, pero tú ves a Jari, está en extremo. Exacto. Tú ves a Alex, te da cara a extremo. Hombre, no quiso nunca, él quiso meter a su gente nueva, a la que él entendía que puede manipular y manejar a su madre. Tú ves a Karol, Nayoni, Nayoni, esas mujeres, Jerry Blanco, es Karol de extremo, extremo. Entonces, cuando tú ves eso, y tú haces un movimiento y lo cambias, tú estás... Tan drástica. Y él es una familia, dame seis meses que te voy a demostrar que vamos a romper. Entonces, no, mi amor. Y los números, pa' abajo. El piso, la mano en el piso. Hay que no lo vayan a adornar. ¿Qué es esto, Vivi? ¿Qué dices de la noticia? No, no, no te lo tiran. Estamos en el aire. No, porque también no noticien todo. No, no me hagas señas. Informa de recomendaciones y me las colocan en el pantalla, por favor, las recomendaciones. No me hagas señas. No me hagas señas. No me hagas señas. Porque fracasó todo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Cuánta gente con situación. Aquí vamos a tener que armar un Anamaría Polo. No, y gracias a toda la gente que siempre nos pregunta en las calles. No enviamos las otras fotos. La pueden hacer. Van a poder hacer nuestro correo para que usted envíe su carta. Y aquí lo ayudamos. Así, jocosamente, pero lo ayudamos. Vamos a colocar la primera carta de este lunes. Vamos a ver. Atención. Ella se llama La Friturera. Ay, qué fuerte. Soy una joven friturera. Y tengo VIP bien montado, que siempre me trae buenos regalos. Me trajo unos bonos, luego 20 libras de harina y ahora me trajo dos latas de aceite y dos salamis. Me dijo que va a regalar una estufa y otro cardero nuevo. Harry, estoy emocionada. ¿Qué hago? Bueno, linda, eso se llama un chapeo a ese hombre. Un chapeo. A ese cliente fabuloso. Pero es un chapeo bajito. No, que le puede ayudar y todo. Y qué bueno que hay gente que ve una mujer emprendedora y que quiere realmente ayudar porque le trajo dos salamis. Salamis, harina, un cardero nuevo. Ay, pero le quiere montar todo fabuloso. Tú ves, eso me gusta. Así, eso puede ser que luego después que tú la amasas la harina, va a tener un salami. No, pero ese es un hombre, un cliente VIP, pero eso se ve como que quiere hacer otra cosa. ¿Nadie te ofrece un salami? No, el salami lo compro yo y yo no lo como casi. Antes lo compraba, ya no, porque no puedo comer eso. Por lo que no puedo. Pero realmente, esta es una joven que es emprendedora y que ese hombre tiene todos los deseos de ayudarla para cuando él le diga, amásame la harina, entonces tengas que amasarla. Eso es, porque estáis pidiendo, dándole todo, como tirando maicito, ¿verdad? Harry, ¿cómo se me va a traer? Digo yo. Ay, Dios mío, vamos con la siguiente carta, esto es demasiado para mí. Mucho. Harry, ayúdame urgente. Cuando yo tenía 20 años, todos mis enamorados eran adinerados, pero ahora tengo 39 y dos nenes y soy soltera. Y lo único que levanto es un grupo de rugíos viejevos. Ay, se los puse yo, no, no, no. Rugíos, ¿a qué se debe eso? Ella levantaba, colóqueme de nuevo para hacer la énfasis a esa parte. Antes ella levantaba, enamorados eran adinerados, ahora es rugío. Bueno, que todo cambia, seguro te explotan. Con 39. Ya seguro te explotan, seguro y cambió todo. Ay, Dios mío, Harry. Porque los años, los 20, no son iguales de 30 ni 40. ¿Cómo se explotan? Los hijos, nadie quiere tener responsabilidad. Entonces cuando ya estaba soltera, todo el mundo quiere estar, pero ahora con dos muchachos, ¿quién quiere cargar con ese pendiente? Dos muchachos y ellas son tres, es muy fuerte. Ay, pero Harry, hay mujeres que saben muy bien con muchachos. Bueno, si tú no lo conseguiste cuando los 20 y los 35, vamos, ya no va a conseguir nada. Tu esperanza es... ¿Y por qué tú ahora le persigues los rugíos? Ah, bueno, porque es la vida, ya su época pasó de oro. Que lo vayan a buscar un extranjero. Mira, te dicen, nena, que ya tiene el traqueto, si ya te explotas. Sí, pero... Sí, pero ya... Envíen sus cartas a través del correo electrónico arro... Ahí está, vive el espectáculo, me voy a colocar viveelspectáculo15 arroba gmail.com. Ese es nuestro correo para que puedan enviar sus cartas. Y a mí me contó una señora en Nueva York, Harry. Cuéntame. Esta carta aquí en vivo. Ella me dijo que ella tiene una situación, y es que ella tiene 50 años y tiene un noviecito aquí de 20. Ella quiere saber si el muchacho es quien la quiere de verdad o es por papeles. Puede ser su nieto. Puede ser nieto de ella. Ella va a estar muerta, ¿sabes que es por papeles? Ay, por favor. Que le le daremos el amor cuando... Y según ella le manda envío y todo, ¿verdad? Ah, claro. Oye, 20 a 30 es mucho. Puede ser nieto de ella. Es de 50. Sí. 30 años. 30 años le lleva. Ay, qué fuerte. Ella dice que él le dice que la ama. Una cosa que le dice, una cosa que le demuestra que sea realidad. Mientras le diste allá, le va a amar su dinerito. Mira, Vivi, pues otro busca vida también. Se le ve otro que le gustan las viejas. Como siempre... ¿A quién le gusta a Vivi? La banquera. Y la maestra. No, le ha acabado con... Y la maestra. Es la cualquiera. La señora que le dijo... Y por qué me pongo en la merma, este mensaje subliminal. Porque me está poniendo la canción. Coge a pasar. No, espérate. No, porque me está poniendo ese acercamiento y la canción de fondo. Cuidado. Cuidado, tú eres el modelo de la canción. Mire, señor. Seguimos. Si no me pone maestra. Enséñeme usted. Vamos a hablar de... Vamos a hablar entonces del varón de la bachata que estuvo junto a Ana Bárbara, pero uno de sus ídolos y que sabemos que ese tema le dio tanto éxito y tanto de que hablar. Mira. Ahí estamos viendo este encuentro tan bonito. Ese era su sueño justamente y a Ana Bárbara siempre le hablaban de este chico, que fue el primer tema que grabó el varón de la bachata con el cual se le va a conocer. Su gran éxito. Su gran éxito que ha estado siempre. Y Ana Bárbara siempre hablaba de que le hablaban muchas veces que en República Dominicana había un joven bachatero que interpretaba ese tema. Vamos a escucharlo. Mira, encantando juntos el tema. Eso aquí o allá. Allá en Estados Unidos. En Estados Unidos. Qué bueno. Ya vamos, varón de la bachata que está de gira. Y sobre todo a Ana Bárbara con esa humildad de siempre. Así que un abrazo especial para ambos. Tengo actualización. Cuéntanos. Dice Doña Wanda que luego de 25 días de su cirugía está cicatrizando bien. Oye. ¿Y esa era noticia? ¿Cómo ya no sabe? Vamos a ver. Yo le entiendo eso. Mira Doña Wanda. Mira la hija. Ay, pero. ¿Ahora de rubia? Se ha cambiado toda la bonita. Mi amor, está bella Doña Wanda. Doña Wanda puede dar menor que ella quiera. Pero ¿y por qué tú insistes tanto? ¿En qué menores? No, no, menores de edad. Menores o sea que ella, de edad de ella. O sea, 22, 23. Porque está buena, ya está bien. Ay, por favor. No está buena. Miren, vamos a hablar. El pasado viernes estuvimos presentes en lo que fue este gran reencuentro de las chicas del Cannes, las monumentales. ¡Guau! No, esa mujer está viendo los vestuarios. Miren los vestuarios, miren. Que estaban hablando, Juan Carlos Alvelo, hacia una observación que se hizo viral sobre los vestuarios, ya decía, que ridiculizaron a las chicas del Cannes de aquella época, colocándole esos vestuarios que no iban acorde a su edad. Entonces a esto le respondió Sandra Palmer, que es hermana de Tuesca, diciéndole que por qué en estos momentos, en esta época donde ya hay una mentira más abierta. Lo entregó todo, por las experiencias. ¿Por qué criticar la vestimenta si ellas se sentían bien? ¿Por qué no hablar del talento que siguen aún con la voz? Y nadie puede ser dado un show a capacidad arriba y abajo. Un gran público, funcionario, la esposa de los funcionarios, un público que consume, que es realmente el público que compra boletas. Ese es el público. Un gran show que hay, bueno, se va a repetir nuevamente y a probar. Ojalá y pueda ser un segmento y dedicado a la merengue femenina de la República Dominicana. 45 años ver que Concesión nunca ha sido reconocida por Acro Arte. Es un musical para reconocer a esa mujer que fue un años después. Debería darle vergüenza a Acro Arte. Hace mucha gente, hace mucha gente. Tiene una trayectoria vasta en esto de los medios, pero porque no tienen un anillo ahí adentro, una persona que les promueva, una cuña, no son tomados en cuenta, lamentablemente. Así que nuestra felicidad es para Cusca. Luego mueren, que ojalá no sea el caso, luego mueren y quieren hacer un homenaje. Ajá, como hicieron con el caso de Yoca, que la familia después nos quiso. Así que un abrazo especial, vamos a seguir viendo imágenes, señores. Fue una noche inolvidable, donde el merengue femenino, de verdad, un gran público, esas mujeres que vieron. Había gente de 60 años, de 70, 75. Había un grupo de señoras como de 70 y pico de años, que eran fuera de esa época. Tú la vayas disfrutando. La coreografía. La iniciativa fue de Tuesca. De Tuesca. Señores, aquellos patrocinadores, aquellos patrocinadores que tenían este gran evento. Yo creo que tienen que reponer, volver a otra fecha. Tengo entendido que van a también, que tienen la intención de llevarlos fuera del país. Porque la verdad que esto sí marcó una época. Sí, fue una época. Y no solamente en República Dominicana, sino en Latinoamérica. Ellos llegaron hasta viajar hasta Japón. Japón, Japón. Wow. El primer grupo dominicano llega a Japón. El merengue nunca había llegado a Japón. Y llegó con ellas, con Berk y Concepción. Que cuando dijeron, Berk y Concepción. Que aquí ellos expusen el público abajo. Y Juana la cubana. Teresa. Se fue abajo. No, no, no. Esa mujer la va a ir. No, Juana la cubana. Y que estuvo Rosalind Rubio participando de este homenaje a Teresa. Señores, la flexibilidad que aún conserva Teresa. Sí. Con relación al vestuario. Yo creo que estaban muy bonitas todas. ¿Por qué? Porque si ellas se sentían cómodas. No, esa fue la primera parte que se hace que la gente las criticaron. De inicio. No, de inicio. Pero de repente son muchachas jóvenes. Y que se mantienen súper bien. Y a quien criticaron no fue a las jóvenes. Lo que Juan Carlos criticó fue que a las monumentales le colocaron ese vestuario así un poquito sugerente. Pero que las monumentales siempre fueron así mujeres que con su ropa sexy. Él era por la edad. Que ya también no, ya habían bien. No, por esas mujeres tienen un cuerpo espectacular. Yo veo que ellas se sentían bien. En la que tienen que sentir cómodas. No, en el sentido general del vestuario, la coreografía, la iluminación, la montaña, todo esto es espectacular. Así que muchas felicidades. Mirá, no hizo falta. Muy bien, gracias. Pero todo quedó fabuloso. Mirá, no hizo falta. Así, lleno, 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 lleno. Qué bueno que siguen con nosotros. Esto es el primer espectáculo. Gracias a todos ustedes por escribirnos, por estar ahí con nosotros. Siempre agradecido de todos ustedes. Alex, ¿con qué seguimos? Bueno, seguimos con que Hochi vuelve a la televisión con divertido. Y esto tiene muchas expectativas creadas. Ya sabíamos que era un programa de temporada. Pero parece que los ratings y demás han resultado y han dado esta noticia. ¿Qué les parece? Es que lo vendieron muy bien. Y comercialmente. Más allá del rating, lo vendieron muy bien. O sea, esto estaba repleto de marcas y esa es la tendencia de hoy de la televisión. Tú no puedes hacer un programa sin asegurar los anunciantes que te puedan generar los ingresos para que sea sostenible. Porque esto es un negocio. Tú no puedes tener un programa para que sea sostenible sin que te genere esos anunciantes. Y al parecer funcionó. La gente le gustó esta nueva temporada y ahora regresa. Es domingo y el cuerpo lo sabe y domingo divertido. Es como la expectativa. Cuando mucha gente pensaba que iba a ser quizá por más tiempo, para el próximo año, no se ha anunciado fecha específica, pero ya se dice que prontamente estará al aire la segunda temporada. Dice que pudiera ser a principios del mes de diciembre. Eso es lo que dice. Eso es lo que se comenta. Lo que se comenta. Miren, uno que decidió, porque yo digo que ya los artistas no van a los programas a dar declaraciones. No, en los shows. En los shows. Pues Rochi habló en contra del audio Carrión, de los artistas que estuvieron invitados en el Prudential. Y fue su momento de farandulear. Pero ¿por qué él le tiró a todos? Porque él no pudo ir porque todo el mundo sabe que no tiene el vistazo, el problema. Entonces, ¿por qué tiranle a ellos? Vamos a ver lo que dijo Rochi. A también de la amenaza. En el programa de farandula. No, no, no. En su show. En su show. Le va el vaso en las manos, los artistas y con los micrófonos aquí que tú no escuchas nada. ¿Quién puede entender? Toda la vida Rochi ha hecho este tipo de cosas. Cuando él le quiere mandar un mensaje a algún exponente urbano, él lo que hace es que en su presentación le responde el tarima. Y pasó nada porque ahora mismo no tiene nada. Miren, y seguidito ahí mismo. Ustedes saben que el pasado 2 de octubre se celebró en el Prudential Center este evento que realizó Santiago Matías. Y todavía hay emociones encontradas entre los artistas y estas dos artistas que siempre han tenido una riabilidad han sido Yailin y la perversa. Y es que la perversa dice que con reja o sin reja, Yailin taqueda. Así es. Yo estoy de acuerdo. Porque lo dijo también. Porque aquí hay tantas mujeres tan delicadas, tan embarazadas, pero esta mujer lo da todo. Con lo que me eso. Ella le entrega y lo da todo. Que esto le van a hacer mucho tic-toc. Le van a hacer mucho tic-toc. Con reja y sin reja. Si le ataques. Vamos a una reja mañana aquí, Romerio. Vamos a poner una reja aquí. Con reja y sin reja. Te lo ha dado todo. La gente está en ella, mi amor. Cuando el público quiere una cosa, la gente está en ella. Ella luego en su red se le dice que eso es contenido y que ella no está en chisme, sino simplemente que... No, no está en chisme y tiró eso. Ella dijo en su red que eso es probablemente contenido. Mírenlo ahí. Ay, qué linda. Te doy las gracias y seguiremos dando contenido. Lo que le gusta a ustedes. Aquí nadie anda en chisme. El que me conoce sabe que chismosa no soy. Bye. Para nada. No, tú no eres chismosa. Para nada. No, no. Calentadora. No, no. Con reja y sin reata que da. Como la gente. Te acaba ese amor, ese contenido. Él no roba. Me encanta eso. Él no roba motores. Roba motores. Es muy fuerte. Él no roba lavadores. Él no roba motores. Es muy fuerte. Seguimos Moisés y hablamos de Fernando Villalona. Sí. Que dio fuertes declaraciones. Dice que los nuevos merengueros deben esperar que ellos se pongan viejos. Más. Más. ¿Y cuándo es? Más. Vamos a ver lo que dijo Fernando. Es muy fuerte. Pero la gente lo adora. Porque vimos el show el domingo lleno. Porque tú no estás oyendo. O no estás detrás de los merengueros. Te fuiste para el dembó o te fuiste para la bachata. Pero realmente cada quien tiene su público. Pero está el relevo de ustedes. ¿Eh? ¿Está el relevo de ustedes? ¿Te figura con ustedes que todo el mundo? Bueno. Ahí está Rafael y Rosario. Ahí está Manny Cruz. Ahí vienen muchos muchachos que son muy buenos. Lo que pasa es que todavía tienen que aguantar que nosotros nos pongamos más viejos. Eso es cierto. Cada artista tiene su público y él lo dice a raíz de que él, la gran manzana, Papito Martínez, estuvieron en el raro. La expresión de decir que los nuevos merengueros deben esperar que ellos se pongan viejos. Creo que es una chanza. No me lo voy a tomar en serio porque eso, si fuera real y si fuera de corazón que él lo dice, estuviera hablando mal de parte de aquellos de la vieja guardia, de los pioneros. ¿Por qué? Porque entonces no le está dando espacio. Seguramente esa expresión a los nuevos. Para que el género esté vivo, tiene que mantenerse en relevo. Pero hace unos años, que aquí no se pega un merenguero nuevo, como 25 o 20, entonces si no hay un talento nuevo, ellos están haciendo su trabajo. ¿Cómo que no se pega? ¿Y los merengues de oligas? ¿Y los merengues de raza? ¿Lo está consumiendo? ¿Cómo que no se pega? No, no, no. Estamos hablando, sí, pero no vamos a comparar con la generación anterior, el tipo merengue de calidad. Estamos hablando de merengue de mango. Pero se pegan. Pero hace mucho tiempo que no hay un merenguero así como de que se pegue. Mira, el Blachi tiene una canción a la pegada que se llama Ola Perdida, es típico. Pero es típico. Estamos hablando de merenguero. Todo es cuestión de generación. Que no hay una más perversencia. Y se mantiene, y se mantiene. Y ese público de ellos consume. La perversencia de los años 90 y 80 no lo hay. No porque hoy existe un género urbano que también le hace en ella a ese género. Pero es un público muy selecto. Eso estaba lleno, lleno en Jaragua el sábado, con la presentación de Pablito, él y... Y cambiando de tema, una que decidió arremeter contra Paola, la que controla, fue Cienfuegos, diciendo que ella trabaja en un programa donde difaman a las personas que es lo dueño del circo. Vamos a ver lo que dijo la Cienfuegos. Es muy bueno. Ahora está parándola. Es que todo el mundo dice que me tiene al bloque, todo el mundo dice que es un circo, todo el mundo dice que es contenido. Pero a dónde vamos a llegar cada día está peor, está parándola. Yo creo que me queda poco. En el medio. ¿Por qué está comenzando ahora? Con esa firme que resulta grave cuando no sale en televisión, que dura tres días fuera y llamando a Romero y no creo. Pero tú no me he visto de allá haciendo nada. No creo que tú digas que te queda poco. No, digo, me queda poco. Que tú no puedes ver sin televisión. Me queda poco, Ari, con relación a cómo va la farándula, porque si va a llegar al punto de arremeter entre nosotros mismos, de llegar a la violencia de este tipo de farándula, esa no es la farándula que a mí me gusta. Es lo que la gente está haciendo. Pero esa no es la farándula que a mí me gusta, ni a ti tampoco te gusta. No, a mí no me gusta esa, pero a mí la gente está haciendo eso. Ni a Milka, entonces es una farándula que lamentablemente nos hace. Hace ver a nosotros como caníbales, que estamos esperando cualquier oportunidad para acabar entre nosotros mismos y estamos así como los lobos. No, eso está feo. Al acecho. Al acecho, está feo, Ari. Bueno, seguimos en una declaración que dio Kenny Valdés el pasado viernes, ¿verdad? Sobre Nelfa Núñez, que nos sorprendió a todos. Esta declaración, mucha gente nos preguntaba sobre esta situación. Vamos a ver lo que dijo. Bueno, ahí vemos la declaración de Kenny Valdés, la verdad, que me han comentado que sí, que fue cierto, pero que le dieron un chance. Aquí siempre le dan chance a veces cuando sopesan las situaciones. Pero la verdad es que Kenny dijo algo muy cierto. No, la realidad es que aquí pasa situaciones como en todas las empresas. Uno también tiene que saber. Lo que pasa es que yo no entiendo cómo aquí hay personas en este canal, como que están en los pasillos esperando que pase algo. Yo me enteré el sábado cuando vi esto, fue el sábado. Porque cómo va a ser que antes, oye, yo me entero por eso en redes sociales. Mucha gente se entera primero de las cosas que suceden aquí en el edificio. Por fuera. Por fuera en un programa. Pero ya se había comentado, el jueves, el viernes, se había comentado en el programa. Ella en el programa La UCA aclaró y habló al respecto y hasta dejó entredicho como que pudiera ingresar en otro proyecto televisivo en Grupo de Medios Telemicros. Sí, para que haya conflicto dentro de ella. Ojalá que así sea. Mira, tenemos cumpleañeros. Antes de los cumpleaños, tenemos lo de Julio Iglesias, señores. Y es que él ha desmentido este domingo un comunicado en su cuenta de Instagram que vaya a retirarse de la música. Él dice, el día que me vaya a retirar, yo personalmente lo anunciaré con pena, pero con dignidad. El cantante español ha referido, hoy me he levantado con la falsa noticia, que me retiro. En estos últimos años me ha matado varias veces. Han dicho que tengo Alzheimer. Han dicho de todo. Y hoy han llegado aún más lejos. Un periodista, no sé de dónde, dice que es un amigo, le ha dicho que ya yo no puedo ni quiero cantar más. Bueno, se habla en torno a eso, se especula mucho en torno a la salud. La verdad que tiene mucho tiempo que no lo hemos hecho aparecer en pública, pero la verdad que ya los años que tiene Julio es muy fuerte ya para estar cantando. Yo pienso que lo mejor es retirarse así con dignidad. Retirarse por lo todo lo jajaron. Pero una cosa es esa. Pero no va a estar haciendo chon, ni a estar haciendo eso. Pero una cosa es esa. Y otra cosa es que alguien se inventa una noticia y te retire. Se habla mucho de esa situación de Alzheimer, se habla de salud. Eso es como lo mismo. Se habla de que está siendo ayudado por otro. Hay muchas especulaciones. Pero él ahí no lo desmiente. Pero que salga públicamente, no de mentirle un comunicado. El comunicado aguanta todo. Que salga una imagen para que la gente entonces... Ah, claro, cuando tú dices que él te dio un problema. Bueno, pero me han comentado eso. Entonces, que ponga una imagen, aunque sea una foto vieja, para que cosas, porque tú no lo sabes. Gente cercana que hay problemas de salud. Bueno. Ya por los años, desde ahora, amor. Ya no le están llevando la venta que le llevaban allá ni nada. No sirve para nada. ¿Y él le dio una venta? Claro, desde aquí le yo.